Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 500 metros cuadrados de terreno, en Tiquipaya, a una cuadra de la avenida Reducto. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con balcón, con hidromasajes, ropero empotrado y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, cocina con comedor de diario, mesón y cajonería alta y baja, estar familiar, living comedor, bar con mueble empotrado, parrillero techado con horno de barro y mesón, garaje para cuatro vehículos, documentos al día, por la zona existe gas domiciliario, se acepta financiamiento bancario, el precio, 215 mil dólares, ofertable, para más información comuníquese con el propietario.